Ay, no sé qué está pasando, no sé, ay, ay, ¿dónde estoy? ¿Por qué estoy? ¿Qué estoy aquí? ¿Dónde estoy? ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué está pasando? ¡Eh! ¡Una burbuja! ¡Una burbuja que se ha parado! ¿Qué, qué, 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 qué eres tú? ¿Hola? Wayne, Wayne, no te asustes. ¿Quién eres tú? Yo soy Bubble. Soy una burbuja. Ah, Bubble. Bubble. Soy una burbuja, burbuja. 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 Ay, qué asombroso. Y yo soy... ¿Qué eres? Yo soy... ¡Bemé Pummy! Soy bebé Pummy. Ay, ay, burbuja. 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 Me cae muy bien, burbuja. Burbu. Pues, mira, burbuja. 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 Ay, podemos hacer, amigos, burbuja. Está bien, burbuja. Ay, amigo, burbuja. Me encanta. Pues tienes mucha... Como estás hecha de agua, quiere decir que tienes mucha... Mucha líquida en la boca, ¿no? Porque suena como... Así. Mucha baba. Ay, me encanta. Pero oye, burbuja, Bubble. ¿Dónde estoy? ¿Por qué aparecí por aquí? Pues estás en... Yameisín Digital Circus. Bienvenida. Burbuja. ¿Estoy en dónde? Yameisín Digital Circus. Wow. ¿Y eso qué es? Pues... Un circo digital. Amazing. ¿Amazing? Burbuja. Un circo... ¡Ay, qué bueno! Un circo increíble. Ah, no, 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 no. Amazing. Burbuja. Me encanta como dice burbuja todo el mismo tiempo. Ok. Entonces... Mira, sí es cierto. Allá hay un circo. Voy a ir a verlo, ¿ok? Está bien. Burbuja. Le tengo que hablar al que está afuera, que tiene unos dientes. Eh, no, 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 no. Está un poco de mal humor. No te conviene hablar. Dale. A ese quiero hablarle. Dale, burbuja. Está bien, está bien. Yo le digo cualquier cosa que no te diga nada porque sos mi amiga burbuja. Ok. Va. Quiero hablar con tu chico. Burbuja. Ay, chicos, dejen su like y suscríbanse por burbuja. Es muy impresionante y muy increíble. Mírenme. Yo estoy chiquita. Estoy toda bonita. Me gusta como me veo. Me encanta. Y tengo los ojos así porque siempre me dan miedo, chicos. Y me quedo aterrada de todo. Pero esto es increíble. Oye, por cierto, burbuja atiende acá a un lugar de atracción que es un barco. De una vez, creo que en viejos tiempos me había subido a uno. Estos son los que te subes y haces. Y la verdad es que a mí me da mucho miedito porque esas cosas a mí me dan demasiado miedito. Pero bueno. Adelante, adelante. Todos entren al de Amazing Digital Circus. Hola, ¿quién eres tú? Hola, bebé Pumny. Yo soy Kane. ¿Tú eres Kane? Exactamente. Soy Kane barra el muelas. Kane barra el muelas. Yo soy bebé Pumny. Y vengo aquí. No sé. Literalmente la vida me trajo aquí. ¿Qué te puedo decir, Kane? Pues sí. La vida te da limones. Haz limonada, bebé Pumny. Pero yo no sé hacer limonada. ¿Cómo se hace la limonada? Me dijiste lo que se hace con naranja. ¿Se hace con naranja? No, creo que se hace con mandarina. Esto no tendría mucho sentido porque la limonada creo que viene de limón. Y si viene de limón, es limonada. Entonces se hace con limón. ¡Qué inteligente eres, Kane! Sí, obviamente. Siempre supe que se hacía con limón. Asombroso. Mágico. Increíble. Amazing. Amazing. ¿Qué tal que te sirvo? Exactamente. Pero bueno, Kane, ¿verdad? Estuve hablando un rato allá con Pumny, que la verdad me cayó muy bien. Pumny. Esa, burbuja. Y bueno, Kane, ¿puedo pasar al circo? ¿Puedo estar en el circo? Porque mira, soy una payasita. En realidad eres un bufo, pero es más, bebé Pumny, no te diste cuenta, pero yo sabía tu nombre. Soy un bufón, chicos. Descubrí mi identidad. ¿Eres un bufón? ¡Amazing! ¿Puedo pasar? Es esta cuestión de un bufón. ¡Amazing! ¿Puedo pasar? ¿Puedo pasar? Por favor, por favor. Adelante, adelante, adelante. Muchas gracias. Burbuja. Pero burbuja no está caiendo. Ay, chicos. Miren el circo. Está totalmente increíble. Miren, acá tienen dulces, acá tienen bebida. Y los asientos para que la gente venga y se siente. ¿Por qué hay un conejo todo quieto ahí? ¿Qué está pasando? ¿Qué hace un conejo ahí? ¿Quién eres tú? Hola. Ay, hola. No te había visto. No, por la vista no me has visto. Pero ya me has visto que estoy aquí. Pero ya te vi. Por la vista. Por la vista. Ya te he visto que no te había visto. Y te vi después y no te había visto. Y... ¿Por qué tu lengua suena a teclado? Suena como... Y teclado. Porque este circo digital es muy amable. ¡Ey! Ya sé. Ya conocí a Bubble. Y conocí a Queen. Y me cayeron muy bien. ¡Sí, eso! Pero estoy muy emocionada de estar por aquí. Y... Y no sé. ¿Me puedes enseñar un poco de esto? Y decirme cómo te llamas tú, por cierto. Eres un conejo que ni siquiera se ha presentado. Qué buena que lo preguntas. Pues yo soy Shaxx. El conejo. ¿Shaxx? Mira. Shaxx. ¿Shaxx o Yaxx? Shaxx. Shaxx. No, 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 no. J-A-X. Oh, hack. Así como hacker. Hack. No. Shaxx. Oh. Yaxx. Eso, eso. Shaxx. Así como joke, broma. Jokes. Burbuja. Pero mira. Este es el escenario. Todos en este pueblo dicen burbuja. ¿Qué les pasa? ¿Qué pasa en este escenario? En este escenario siempre nos contamos chistes. Así, muy increíbles. Muy amés. Muy amés. 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 Bueno, entonces... Habitaciones. Se ríes solo, Yaxx. Está bien. Seguimos mucho tiempo acá. Se me llame. Estás loco, Yaxx. Ay, chicos, déjate un live por Yaxx. A ver, ¿qué? Oye, mira. Aquí tenemos una habitación. Puedes un baño. Puedo hacer popó. Papó, papó. Sí, aquí es el papó. Y acá. Y la camisa. Y mira, sacate bañar. También puedes hacer burbujas. ¿Burbujas? ¡Ay! ¡Bubur va a aparecer por aquí! No, no, no. Él siempre se queda pendiendo. Yo tengo una canción del baño. Del no me quiero bañar. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Lía. No me quiero bañar. No me quiero bañar. Así cochina me voy a quedar. No me gusta el champú. No me gusta el jabón. Así cochina me siento mejor. Muy buena canción. A ver, cántela tú, cántela tú, cántela tú. Cántela tú. Te voy a cantar tú la canta, pero mira. Cántemela, cántemela, cántemela. No me quiero bañar. No me quiero bañar. Así cochina me voy a quedar. No me gusta el champú. No me gusta el jabón. Así cochina me siento mejor. Increíble. Te salió amazing. Amazing. Y digital burbuja. Pues bueno, mira. Acá tenés una PC gamer para jugar palitos. Yo quiero, yo quiero, yo quiero. Muerte, muerte. Peseque para mí. Y tenemos sillones para ver películas. Sí, sí, sí. Ya. Y camita para dormir. Y hacer así. Ya puedo, ya puedo dormir ahí. Porque me han dicho que voy a tener que vivir por acá. No, pues cada uno tiene su propia habitación. Está como de descanso. Ah, sí. Exactamente. Mira, ven. A ver, ¿qué hay aquí? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Es la sala principal. Wow, qué asombroso. No, no, no. Amazing. Amazing. Mira, yo hago una obra teatral aquí. Hola a todos. Bienvenidos. Este es el circo de Amazing Digital Circus. Y yo soy Pumni. Y están todos bienvenidos a un nuevo capítulo de las aventuras de Bebé Pumni y Bebé Jax. Sí o sí. Amazing. Amazing. Pues mira, te voy a mostrar tu habitación. Vámonos. Vámonos. Mi habitación parece un pasillo. No, porque mira, esta es mi habitación. Tiene mi cara. Aquí está la de Kinder. Ahí está la tuya. Mía, mía, mía. Pero, pero es mis cosas. Hasta para. Adiós. Ey, ey, ey. No seas tromposo. Me han robado mis cosas. Pues están en construcciones todavía. Tú tienes que poner tus cosas ahí, ¿sabes? Ay, qué aburrido. Ya pensé que me iban a dar la bienvenida bien. ¿Por qué eres un estafador? No soy el estafador. Yo no hago las reglas. Esa las hace. A ver quién es el dueño de todo en realidad esto. Ese no es Cain. No, no, no. Es la burbuja. Oh, burbuja. Chicos. Burbuja. Ya saben. Si quieren más aventuras de Bebé Pumni y Bebé Jax. No se olviden de dejar su like y suscribirse para más videos como estos. ¡Hasta la próxima! ¡Adiós!